Vale, entonces esta tarjeta es que te incluyen todas las fotos, a ver esto es un antojo que se nos antojó porque era la primera vez que íbamos y queríamos hacerlo, vale, es un poco garete pero nos incluía de todo el viaje todas las fotos, vale, entonces pues bueno al final sí que nos ha salido a cuenta, vale, te incluyen todas las fotos con los personajes que tengan fotógrafo profesional, todas las atracciones que tengan foto, vale, que hay dos o tres, no, tres o cuatro y ya está, tampoco te incluye. Bueno, bueno, no está mal, no está mal, si vais muchos días y es la primera vez que veis, yo esto no me lo voy a volver a comprar nunca más, yo creo que, a ver, si me sobra mucho, es que ni aunque me sobre el dinero, es que creo que no, es que no, a mí no me ha convencido del todo, la foto es muy chula, pero yo me probaba más. Vale, más cosas, el Magic Pass, ya os he dicho que esto sirve para entrar a los parques de atracciones, vale, tú llegas a la cola, enseñas el este, pum, pasa por el lector como si picaras el bono transportes, pues igual, pasa la tarjeta, te da acceso al parque y ya está. Y por último, que no me quiero enrollar tampoco mucho más, vale, tengo en mi poder esta tarjeta, que esto es lo que ha hecho, bueno, ha hecho bastante más especial el viaje, vale, porque ¿esto qué es? Pues esto básicamente es un carnet de prioridad, ¿vale? Un carnet de prioridad por ser diabético, ¿vale? Por una vez en la vida, yo esto no lo he visto nunca, yo nunca en mi vida he tenido ningún beneficio, llevo siendo diabético veintitantos años, nunca en mi vida he tenido un descuento, absolutamente nada, nunca, por la diabetes, nunca. Tú eres una persona totalmente válida, ¿para qué descuento te vas a querer tú si tú eres totalmente válido? Pues sí, pues soy totalmente válido, pero coño, me pincho todos los días, ¿sabes? Yo que sé, yo que sé, un detalle, es una enfermedad crónica, ¿vale? Lo quieran llamar la gente como lo quieran llamar, somos enfermos, ya está, es lo que hay. El caso es, si no nos tendríamos que pinchar, ¿tú conoces alguna persona sana que se te ha que pinchar? No, yo en mi caso no me lo creía mucho, las cosas como son, porque no me ponía diabetes como tal, porque en la página web de Disney te derivan a la página web de no sé qué, de Francia, bueno, en fin. Que yo lo que hice por confirmar fue escribir un correíto, atención al cliente de Disney, y les dije, oye, mira, me he enterado de esto, me podéis confirmar si es verdad, y efectivamente me confirmaron que sí, que era verdad. Que había dos opciones, una de ellas es gestionarlo directamente en el hotel, y otra de ellas era solicitarlo por internet. Yo en mi caso lo solicité por internet en una web, ¿vale? Que pues te piden cuatro datos y poco más, tampoco te creas tú que te piden una gran variedad de datos, de detalle, pero cuando llegué allí me dijo la chica que ni sabía que eso existía, que teníamos que hacerlo allí y ya está, ¿vale? Entonces, yo cuando llegué al hotel, claro, esto te tiras un rato, pero bueno, compensa, yo digo que compensa muchísimo. Te tiras un rato, ¿por qué? Porque tienes que rellenar un formulario que, dependiendo de lo que vayas marcando, pues te dan un color u otro, ¿vale? Pues si depende de si necesitas que alguien te saque de la atracción, ¿sabes? Si tú te puedes pagar por ti mismo, en el caso de gente con diabetes sin más, o sea, en nuestro caso es que te van a dar verde, porque no tenemos ninguna incapacidad como tal, ¿sabes? Acaso que estés hipoglucemico perdido o ya está, o poco más. Entonces, tienes que rellenar un cuestionario, no sé qué, no sé cuánto, dependiendo de lo que rellenes, te dan un color u otro, te hacen una foto allí en el momento, estará mi cara de felicidad cuando llegué. A ver, hago aquí un inciso, porque estaba montando el vídeo y resulta que no he dicho cómo se tiene que solicitar la tarjeta. Entonces, lo único que tienes que llevar para solicitar la tarjeta, bien sea por internet, bien sea, además, de hecho, si lo solicitas por internet, te dan un número de referencia, y con ese número de referencia, normalmente tú, cuando llegas al hotel, supuestamente tienes que enseñar el informe del médico, ¿vale? Y tu número de registro. Yo en mi caso, como la chica nos dijo que eso no, que eso era nuevo, que no sabía cómo funcionaba, pues directamente, yo lo único que fue, le llevé un informe del médico, ¿vale? El típico informe que llevas en el vuelo, pues el típico que llevas, pues que tienes diabetes, que tienes que llevar bomba de insulina, o plumas, o lo típico, que si el glucagón, que si tienes que llevar el glucómetro, todo el rollo ese, ¿vale? Tiene que estar en, si puede ser francés, en francés, pero te lo solicitan en inglés, ¿vale? Normalmente te lo solicitan en inglés, y con eso vale. Yo en mi caso lo llevé inglés-español, ¿vale? Porque normalmente lo suelen hacer así, ¿vale? Entonces, pues teniéndolo en inglés, te sirve. Si podéis llevar una copia, casi mejor, porque yo llevé el original, pues si me lo pedían en el aeropuerto, y luego no caí en que se tenían que quedar con una copia los de Disney. Entonces la chica hizo ella una copia, se quedó con la copia del informe, y ya está. Y nada más sobre eso, seguir con el vídeo. Sí que es verdad que aquí está una luz, pero bueno. Pues eso, nada, te hacen esto, ¿y qué es esto? Pues esto es la panacea. Esto es la gran maravilla de Disney. Con esto nos dan acceso a las atracciones sin esperar cola. ¿Vale? O sea, creo que con eso ya lo he dicho todo. Incluso, a ver, porque dependiendo de la atracción va por un lado o por otro. Esto te da derecho a... Porque además aquí me pone atracciones 2, paradas 2, no entendía mucho, o sea que yo no entendía nada. Pero yo llegaba a las atracciones, y dependiendo de la atracción me dejaban pasar por la cola de pase rápido, ¿vale? Que hay algunas atracciones que tienen la cola de pase rápido, pagando. O las atracciones que no tenían la cola de fastpass, del fastpass este que digo, que es de pago, te daba la opción de la cola de minusválidos o directamente la salida, ¿vale? En todas las atracciones hay un cartelito de minusválidos, ¿vale? Pero tú, cuando llegas a las atracciones, siempre pregunta al que esté en la puerta de la atracción, en la cola de la puerta de la atracción, y te dirá dónde tienes que ir. Esto es maravilloso. En nuestro caso, la atracción de Nemo, bueno, no se llama la de Nemo, pero es de Crusters no sé qué, bueno, que es la de Nemo, ¿vale? La montaña rusa que da vueltas, colas de 90 minutos. Nosotros con esto, hacemos cola de 2 minutos, 3 minutos, si acaso, ¿vale? Colas de, en el, ¿cómo se llama? En el estudio, si hay una atracción que hace así, que es un coche, ahí se monta una cola también, siempre hay una cola de 60 minutos, no sé por qué. La verdad es que está graciosa la atracción. Nosotros nos montamos mil veces, porque claro, entramos por la cola de minusválidos y no había nadie, o sea, era llegar, ¡pum! ¿Cuántos sois? Dos, ahora, para la siguiente. O sea, no esperábamos prácticamente nada. Entonces, esto es maravilloso. Yo creo que esto no existe en ningún lugar más del mundo mundial, no lo tengo claro, no lo sé si esto existirá en algún sitio más, pero yo quiero aprovechar esto hasta decir basta. Entonces ya estamos planeando el próximo viaje a Disney, porque es que, de verdad, esto te da una vida increíble, porque, claro, si tú tienes que esperar 90 minutos para montarte una atracción, es un 90 minutos que no estás disfrutando del resto de cosas. Si son 90 minutos, no los tienes que esperar, pues es que te montas en las cosas mil veces, ves las cosas mil veces, también sirve para los espectáculos. Pero tengo que decir que, en mi caso, en nuestro caso, cuando hemos ido, los espectáculos brillaban un poco por su ausencia. Había un par de espectáculos, así que, bueno, pero queríamos ver el espectáculo de Frozen, que está así como muy en auge de Frozen, y incluso con este pase teníamos que esperar una hora. Y yo dije, yo lo siento, pero no voy a esperar una hora para ver a la Frozen. Ya me pongo la película, y ya está. Te quiero decir, yo me esperaría una hora, pues yo que sé, en otro tipo de espectáculo, a lo mejor, 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 a lo mejor por el de Rey León, si me hubiera esperado. A lo mejor, pero por ver a Frozen, pues lo siento, pero no. Y no sé cuántas ediciones haré, que ya te he visto, te bajo, ya lo sé. 67, no estoy del todo bajo. No me... No estoy del todo bajo. Todo 67. Aguantaré. El caso es que yo os animo a que disfrutéis de Disney, y si podéis, si tenéis la opción de ir, coger esto, por favor. Que os va a salvar la vida, y vais a flipar. Pogollón. Disney mola muchísimo. Seas adulto, seas niño, seas niña, seas joven, seas abuelo. Disney mola mucho. Yo lo digo, que volveremos. Por supuesto que volveremos, porque se te crea ahí la cosilla de... Las relaciones son muy cómodas, todo está súper limpio, todo es así como muy... Pues de cuento. Vives en un cuento... Estás metido en un cuento unos días, y eso mola mucho. Y yo os recomiendo, dejonetar el móvil. Olvidaros del mundo exterior. Allí... No existen los problemas. Y... Deberíamos aprender a intentar llevarlo un poco así. Más mundo Disney, y que la gente está un poquito... Asqueada. Entonces, en fin. ¡Hala! Próximamente volveré con otra cosa. Bueno, la semana que viene me tatúo. Entonces, quiero hacer ahí... Alguna cosita. Alguna cosita haré con el tatú. ¿Vale? Gracias. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.